Hola mujeres empoderadas, como todos los viernes les traigo un nuevo videito, hoy quiero hablarles sobre los glúteos, les traigo 5 tics para compartir con ustedes de glúteos, porque es importante entrenar nuestros glúteos. La importancia de entrenar los glúteos es por estética, si nos queremos ver hermosas, que nos queden bien esos jeans, ese vestido, también por postura, para tener una buena postura, también por salud, si tienes unos glúteos fuertes, también los glúteos los utilizamos también cuando corremos. Si tienes unos buenos glúteos fuertes, vas a tener buenas carreras. Este es un tip ahí que les comparto. Entonces, para empezar con nuestros tips, aquí traigo unas noticas y les voy a compartir el primero de ellos. La importancia de cómo ver los resultados, o sea, para evitar lesiones. El primero es porque cuando nosotros empezamos a entrenar los glúteos y no tenemos una buena técnica, nos podemos lesionar o no ver resultados. Entonces, te pongo un ejemplo. Si haces una sentadilla, tienes que hacer una sentadilla, ponerte en una posición bien y bajar y las rodillas las tienes que tener alineadas con los pies y los glúteos. Cuando bajes, vas a bajar lento y subir. Esto va a ayudar a que tengas una buena técnica y vas a ver resultados, porque si tienes una mala técnica, no vas a ver resultados con tus glúteos. Y a largo plazo te puedes lesionar. El segundo tip que les comparto es incluir variedad de ejercicios. Vamos a incluir variedad de ejercicios como un puente de glúteos, que lo puedes hacer en casita. Estos ejercicios, si eres principiante y nunca has entrenado esta rutina, te la recomiendo. Puedes hacer un puente de glúteos, puedes hacer una sentadilla, puedes hacer patada de glúteos, puedes hacer unas avanzadas, que son estas. Estas te van a ayudar también y puedes implementar estas rutinas en tu casa, hacer un entrenamiento con estos ejercicios. Es una variedad para que trabajes tus glúteos. El segundo, ya les compartí el segundo. El tercer tip es progresión gradual. Si eres principiante, como te dije en el anterior tip, y nunca has entrenado y quieres empezar a entrenar, el primer tip, esto, discúlpame. Nunca has entrenado y piensas empezar a entrenar, entonces este tip que te comparto, que es el tercer tip, es cómo puedes entrenar con el propio peso de tu cuerpo. No necesitas mancuernas por el momento, puedes hacerlo con el propio peso de tu cuerpo. Si vas a hacer unas sentadillas, como te dije, haces la sentadilla, la puedes hacer con el propio peso de tu cuerpo. Haces un puente de glúteos, también lo puedes hacer con el propio peso de tu cuerpo, sin mancuernas. Luego, cuando tú vayas sintiéndote más fuerte, vas progresando, puedes coger las pesas y hacer la sentadilla con tus pesas. O si tienes también bandas elásticas, puedes utilizar las bandas elásticas. Esto va a ayudar a que vayas progresando, progresando. Y entonces, cuando tú tienes ese progreso, vas a empezar a ver los resultados, ¿ok? Este es uno de los tips que les comparto. El tercero. El cuarto tip es frecuencia del entrenamiento. ¿Por qué tenemos que tener una frecuencia de un entrenamiento? Porque si entrenamos hoy y no volvemos a entrenar los glúteos, no vamos a ver resultados. Yo les recomiendo que entrenen los glúteos, discúlpenme, dos veces por semana. O sea, en la semana, dos veces. Y luego descansar y trabajar otra parte del cuerpo. Esto te ayuda a descansar los glúteos y a recuperarse para empezar a tonificarse los glúteos. Porque si tú estás entrenando todos los días los glúteos, tú no vas a ver resultados. Este tip te lo comparto, que es el número cuatro. Y el número cinco, la nutrición. Esto es importantísimo. ¿Por qué la nutrición? Porque si no nos estamos, si estamos entrenando, pero no estamos haciendo una buena nutrición, no vamos a ver resultados. Lo primero que tú tienes que hacer es comer buena proteína. Que eso incluye pescado, pollo. Puedes incluir huevos. Puedes incluir huevos, que esto ayuda también a estas proteínas. Puedes incluir bastantes grasas también saludables, como el aguacate. Esto te va a ayudar muchísimo. La pechuga de pollo. Todos los que sean carnes magras, pescado, yogures. Esto va a ayudarte a que los glúteos se tonifiquen y se pongan más tonificados, más bonitos. Entonces, por último, y más importante es, resumiendo todo esto, disculpenme que les dé la espalda. Resumiendo todas estas rutinas de estos tips que les traigo hoy, la importancia de entrenar glúteos. Es importante tener un buen entrenamiento de glúteos. Vamos a empezar por un nivel de principiante e ir subiendo el nivel e ir haciendo la técnica correcta. No te vas a lesionar. Vas a ver resultados y vas a fijarte en la técnica. Lo más importante, si no tienes una buena técnica, no vas a ver los resultados. Si no entrenas, si entrenas todos los días, no vas a ver resultados. Como les dije, tienen que descansar y trabajar otra parte de su cuerpo. Y la alimentación, lo más importante también. Si no te estás alimentando bien, si no estás comiendo buena proteína en tu plato, no vas a ver resultados. Que los glúteos, si quieren que crezcan y se tonifiquen la proteína, es lo más importante para que el músculo crezca y se tonifique. Y por último, el sueño también es importante. Si estás estresada, si no estás durmiendo bien, si te estás acostando tarde y no estás durmiendo y no estás teniendo un buen sueño, esto tampoco va a ayudar a que tu cuerpo, perdón, a que tus glúteos, mejor dicho, que tu cuerpo vean los resultados. Y las que quieren preguntar, que han estado preguntando sobre glúteos, esto se los traje para compartirlos con ustedes, porque muchas me han escrito que no ven resultados, que entrenan los glúteos. Una me escribió que todos los días estaba entrenando los glúteos. Eso es un error. Hay que descansar los músculos. Cada músculo que se trabaja, hay que descansarlo y trabajar otro músculo. Y por último, todo esto incluido va a hacer que tú veas resultados a largo plazo. No va a ser rápidamente, va a ser a largo plazo. Si tú haces todas las cosas como tienes que hacerlas, vas a ver los resultados. Esto se demora porque esto es un proceso, pero a largo plazo vas a ver los resultados. Ten paciencia, entrena bien, haz las cosas bien y vas a ver los resultados. Ok, mis mujeres empoderadas, espero verlas en mi próximo video. Hombres también si quieren entrenar glúteos ya saben también la técnica correcta. No necesito decirla, yo creo que todos más o menos saben todo esto. Espero verlos en mi próximo video donde les voy a compartir nuevos tics. Por ahí también voy a hacerles un video de entrenamiento de brazos. Espero que se motiven a entrenar conmigo. Y los veo en mi próximo video. ¿Qué les pareció estos tics? Comenten. Si les gustaría, denme una idea. Si quieren que les hable de algo, de otra parte del músculo del cuerpo. ¿Qué les gustaría escuchar? Los veo en mi próximo video. Les mando un abrazo. Adiós.